¿Quieres otra? ¿Quieres ver otra payasada con mucho respeto? Políticamente hablando siempre, ¿Eh? Aquí no nos metemos en cuestiones personales, pero políticamente hablando, ¿Quieres ver otra payasada de Xochitl Galvez? Bueno, pues ahí te va. Ahora resulta, ahora resulta, señores, y yo sé que la recita es la que calienta, que de acuerdo a Xochitl Galvez, si gana Beatriz Paredes es porque Morena mete la mano, dice, acusa, que a Morena, a Morena le conviene y que quiere que gane Beatriz Paredes, no, 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 al rato va a decir que todo se fraguó en Palacio Nacional. Bueno, es que sí lo dijo Xochitl Galvez, ¿Verdad, David? Échelo. Por ejemplo, en una encuesta que acabo de ver, los que más quieren que sea Beatriz son los de Morena, son los que están subiéndole en las encuestas, pero obviamente no la van a sostener en una votación final, porque ahorita lo que quieren es que me gane, porque ya se dieron cuenta que yo sí le doy batería a su corcholata favorita, o sea, ya se dieron cuenta que de tú a tú, eso es otra cosa, a ver, que quita el presidente, a ver, solita, solita y yo, va, pero pues obviamente tiene a su jefe de campaña en Palacio Nacional, tiene a su jefe de campaña haciendo uso de toda la, digo, no creo que sea casualidad, pero ayer que llegué al aeropuerto, a todas mis compañeras dejaron pasar y me dijeron, traiga su maleta, ¿No? Y entonces le empezaron a abrir, le dije, güey, lo único que vas a encontrar son calzones, o sea, neta, no traigo nada, porque me revisaba y me abría y buscaba, o sea, como que traía yo en una maletita que venía de Houston, ¿No? Entonces, sí están cañones, o sea, sí están como queriendo ver si trae yo el reloj de, este, de una marca famosa, pues ni tuve chance, más que pasaba a la farmacia a Walgreens a comprar unas vitaminas a mi marido. Entonces, se nota la presión que se está ejerciendo contra mi persona en detalles como como ese, ¿No? Ya me imagino a a los señores y señoras, honorables trabajadores de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, oye, Pancho, te habla el presidente, y eso, ¿No? Pues que es que quieres que le revises bien ahí la maleta y los calzones a Xochitl Galvez, no vaya a traer oculta la botarga de dinosaurio, ¿Qué pendeja? Perdón, ¿Quién? Pero que a veces nada más hay que dejar que hable Xochitl Galvez para que se exhiba solita y a Morena le conviene que gane Beatriz Paredes. Yo he visto las encuestas, dice Xochitl, no, apaguen las luces, apaguen las cámaras y vámonos a desayunar mejor, porque Xochitl ya definió, Morena quiere que gane Beatriz Pared, y luego habla de 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 pelear, de de pelearle tú a tú, a la corcholata de Morena rumbo a las a las presidenciales en el dos mil veinticuatro, ya se quedó con eso de la lucha libre, se le hace que se agarra mano a mano a una caída sin límite de tiempo con eso de que ya la entrenaron los luchadores, ¿Qué cosas? Esto es lamentable el nivel que está. ¡Ah!